Mientras volvía al castillo, Steven sentía que iba muy rápido. ¡A un lado! ¡Aquí viene el express del té de la tarde! Pero a Gordon no le parecía que Steven fuera tan rápido. ¡Date prisa, locomotora lenta! ¡El verdadero express intenta pasar! Pero voy lo más rápido que puedo. ¡No puedo esperarte todo el día! Así que Gordon resopló detrás de Steven y lo empujó. ¡Gordon, qué haces! ¡Cuidado, soy una antigüedad! Gordon empujó a Steven más rápido que nunca. Y cuando llegaron al entronque del castillo, Gordon frenó para que Steven cambiara de vía. ¡Así es como va un express! Steven estaba molesto.